Hola, buen día, soy Joshua de Venus y voy a contar un poco de la historia del ballroom. En la época de los 60's nacen estos salones de baile por gente trans, gente drag, gente latina, afroamericana, que crean estos espacios seguros para poder expresarse. Pues de aquí nace toda una revolución, ya que muchos no podían expresarse con libertad y crean estos salones clandestinos, más que nada para poder expresar lo que ellos no podían ser en la sociedad, imitando realeza, gente de la alta sociedad y luego en la época de los 60's y 80's nace el Vogue, ya que no recuerdo muy bien el nombre, pero es de una drag queen que puso una revista y estaba imitando las poses de las modelos de la revista muy conocida Vogue. Y de aquí nace todo este baile, que al principio tenía nombre como performance. Y luego con el tiempo nace el Vogue Femme y otras categorías donde gente de la comunidad LGBT y esta gente no privilegiada podía expresar lo que ellos eran. Pues eso es lo que, todo esto nació, esta cultura nace en Nueva York y se expandió por el mundo y nosotros somos apreciantes de esta cultura, ya que pues la practicamos. Creamos estos espacios seguros para poder expresar lo que sentimos, lo que somos nosotros o lo que queremos ser y aquí lo podemos expresar en el escenario. En México también hacemos esta apreciación a la cultura del Ballroom y existen varias casas que compiten. Existen dos tipos de casas, las Kiki y las Maestro. Las Kiki son como que más para diversión, más para relajarse, divertirse en estos eventos y las Maestro son más de competencia, de querer ganar y son un poco más serias. Bueno, sí, son casas más serias en estas competencias, ¿no? Y pues en Monterrey existen varias casas. Existe la House Apocalisti, House of Genesis, House of Wui, Proyecti y otras que realmente no recuerdo su nombre. Yo llevo alrededor de cinco meses. Pues sí, aquí es como una subcultura de la cultura original, ¿no? Y practicando el Vogue. He participado en varios eventos en varias categorías. Runway americano, Sex Iren. Y bueno, mi experiencia en la escena, yo pues llevo poco en la escena. Llevo cinco meses y toda la gente que va a estas prácticas de Vogue, que son organizadas por estas casas, pertenecen a la escena Ballroom, ¿no? Mi experiencia en lo personal, la escena me ha salvado. Me ha hecho evolucionar como persona. Me ha hecho encontrarme a mí mismo, porque puedo expresar libremente quién soy. Yo actualmente yo soy 007, soy una persona que no pertenece a una casa. Así se les llama a las personas que pertenecen a la escena, pero pues no son, no pertenecen a una casa, ¿no? Como tal. Y pues como digo, o sea, esta escena me ha liberado, me ha hecho crecer como persona. Me ha hecho encontrarme a mí mismo y me ha hecho más fuerte ante situaciones en las que soy vulnerable fuera de esta escena, ¿no? Cosas que pasan en la vida cotidiana, se puede decir que en la vida real, porque pues todo esto es como una fantasía. Puede ser quien quiera ser dentro de los Balls y las categorías que existen te hacen soñar, te hacen creer que eres parte de algo. Y bueno, pues eres parte de algo porque perteneces a un movimiento que es muy revolucionario, que puede ser como una protesta. El Vogue como tal es un baile de protesta, es un baile que nace por personas que no, que son limitadas a ser quienes son. Ahí este baile, puedes expresarte, puedes ser quien eres, los movimientos, o sea, todo, 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 todo esto es una protesta hacia la sociedad. Me he encontrado muchas veces perdido, esto me ha salvado, me ha salvado de mi realidad, me ha salvado de muchas cosas. No tengo como que una palabra para explicarlo, pero pues he sido salvado por esta escena. He caminado en varias categorías, he caminado en runway americano, que trata de imitar modelos de una manera más masculina. Y también he practicado, he caminado en sex airen, que es mostrar tu cuerpo, mostrar tu sensualidad, mostrar como que las imperfecciones de tu cuerpo, pero siguiéndolas a ti, aceptándote, pues amándote. Porque sex airen es una categoría en la que pues muestras sensualidad, muestras piel, muestras tu cuerpo tal y como es. También en Baby Vogue, ya que pues yo no tengo mucho tiempo en el baile del Vogue, yo estoy aprendiendo y pues este baile tiene sus elementos y tienes para poder participar en un performance, pues tienes que saber todos los elementos y saber cómo expresarlos y dominarlos. Y yo apenas lo estoy aprendiendo. Es muy divertido estar en esta escena, en esta apreciación hacia esta cultura que se creó para personas como nosotres. Y pues bueno, eso es lo que yo sé de la escena Ballroom.